Aunque profesores están actualmente en receso escolar, la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos, la CONALITEC, recordó a los del nivel secundaria que tienen hasta el 7 de abril para elegir los libros que consideren apropiados para impartir sus clases el próximo curso escolar. La CONALITEC y la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana organizaron una consulta mixta mediante catálogos impresos o vía internet, donde los docentes pueden familiarizarse y seleccionar los textos que recibirán sus alumnos. En el proceso de selección se involucran más de 100.000 maestros de 26 entidades federativas que participan en la selección vía web de los libros de 30 editoriales diferentes, de las cuales fueron aprobadas sus propuestas. Además, para educación especial serán beneficiados 432 alumnos de secundaria con libros en formato braille y 3.717 alumnos de secundaria en formato macrotipo. ¡Gracias! ¡Gracias!